Es difícil vencer a Disney. A la espera de sus mayores apuestas para este 2019, las versiones live-action de El Rey León, Aladdín y Dumbo, la compañía del ratón ya logró posicionar Wiff y Ralph. Secuela de Ralph El Demoledor como la película más vista en el primer fin de semana del año. La selfie, la pequeña e inquieta Vanelo, stfon S-C-H-W-E-T-Z, al centro, con las princesas de Disney. Las cifras asombran, en la era Netflix-Disney, se ha consiguió que casi 350.000 espectadores, en su mayoría, centenials compren una entrada de cine. Según cifras de Ultrasin, el segundo puesto lo alcanzó Aquaman, otro de los grandes sucesos del período, que a pesar de estar en su cuarta semana en cartelera, todavía acumula a 78.280 espectadores el fin de semana, en 205 pantallas. En total, ya la vieron casi 700.000 personas. Aventura bajo el agua, Aquaman. Cerrando el podio, otro estreno, La Mula, el drama dirigido y protagonizado por el mítico Clint Eastwood, consiguió 67.930 vistas. Clint Eastwood es la película que dirige y protagoniza, La Mula. En un comienzo de año en donde la acción y la ciencia ficción toman la delantera, el cuarto puesto es para Bumblebee, la sexta entrega de la serie de películas de Transformers. Bumblebee, otro filme con acción para chicos y grandes. Foto, para Moon Pictures v. AP. Bohemian Rhapsody, que quedó quinta, merece un capítulo aparte. Ya hace dos meses que está en pantalla, y el público parece no cansarse. La biopic de Freddie Mercury, que el domingo por la noche se coronó como la reina de los Globo de Oro, va camino a alcanzar el millón y medio de espectadores. Bohemian Rhapsody, el filme sobre Queen y Freddie Mercury. Le siguieron jefa por accidente, 18.165, protagonizada por Jennifer López, Terremoto, 9.903, el drama noruego sobre el desastre natural, y el Grinch, 8.385, que había sorprendido en su semana de estreno, consiguiendo 87.000 espectadores, pero ahora es la que más baja representa, con un 79% menos de vistas que la semana anterior. E. Jefa por accidente, Jennifer López es una empleada de supermercado que logra convertirse en ejecutiva de una multinacional. Por último en el top 10, Cadáver, con 5.712, y la francesa Enamorado de mi mujer, con 2.453, ambas a punto de salir de cartelera, con 59% y 67% de baja de espectadores. Enamorado de mi mujer, filme francés. Enamorado de mi mujer, filme francés.